Estamos apurando los últimos momentos de la campaña electoral que es muy importante para nuestro país. Como dice nuestro eslogan, nosotros nos tomamos España en serio. Sin duda alguna, en estas elecciones están muchas cuestiones en juego y está en juego defender con seriedad la unidad de España, pero también está en juego uno de los grandes objetivos de nuestro país y de la sociedad española, que es el crecimiento económico y la creación de empleo. Y quien lo ha demostrado a lo largo de los últimos meses, del último año y medio, ha sido el Partido Popular, que sus políticas son eficaces y que sus políticas son capaces de darle la vuelta a la situación económica. Sin duda toda la sociedad española ha sido protagonista de este éxito colectivo y tenemos que seguir apostando en el futuro por esas políticas que ha puesto en marcha el Partido Popular en el gobierno de España y que toda la sociedad española, como digo, ha sido protagonista. Porque hemos pasado de la crisis al crecimiento económico y de la destrucción de empleo a la creación de empleo. Y sobre todo la situación que vivimos ahora, el Partido Popular es la garantía de la estabilidad para seguir creciendo, para seguir creando empleo, la garantía y la seguridad para las pensiones de nuestros mayores y también las oportunidades para los jóvenes, para las familias y para las empresas de Segovia, de Castilla y León y de España. Frente a eso hay que hacer un llamamiento para que la gente vote al Partido Popular. Necesitamos una mayoría cuanto más grande mejor, cuantos más votos mejor, porque lo que está enfrente es una coalición de la izquierda, del Partido Socialista y de Podemos, que lógicamente las últimas encuestas dan que está subiendo el Partido Podemos y que bajan el Partido Socialista y el Partido de Ciudadanos y por eso necesitamos el mayor número posible de votos, por eso tenemos que hacer un llamamiento al voto útil, al voto reflexivo, al voto racional, para que voten al Partido Popular y al proyecto nacional del Partido Popular que encabeza Mariano Rajoy en toda España. ¡Gracias!